El actual presidente de la Junta de Gobierno y precandidato presidencial del Partido de Colorado, José Alberto Alderete, habló sobre su candidatura. ¿Cómo está viendo su campaña? ¿Aumentó la cantidad de su electorado? ¿Tiene los votos ganados ya para las internas o no? Nosotros estamos creciendo sostenidamente, en forma sostenida. Ahora, estamos teniendo el apoyo de los dirigentes de base del Partido Colorado. Nuestro crecimiento se debe a eso. Yo siempre creí, creo en la dirigencia de base del Partido Colorado. Después de las elecciones de diciembre, ¿Usted se va a abrazar con Nicanor, Duarte Frutos y Castiglioni? ¿O Blanca o Velar? Nosotros tenemos que hablar. La permanencia del Partido Colorado en el poder de la República del Paraguay en el periodo 2008-2013 pasa por la unidad en el disenso respetuoso de los colorados, de los dirigentes. Yo siempre propuse un pacto para estas internas del 16 de diciembre. ¿En qué consiste el pacto? En hacer una campaña en el marco del respeto, la tolerancia. Fundamentalmente entrando a cotejar ideas, fuerzas, proyectos y programas. ¿Es cierto que Nicanor a usted lo llamó y trató de imponerle que sea el candidato vicepresidencial de Blanca o Velar? Efectivamente. Ese es de público conocimiento. Yo hablé con él sobre este tema casi dos meses. Él trataba de convencerme en principio después de imponerme. Ya impuso una candidatura. Y yo no compartía. Porque para mí las candidaturas en democracia no se impone. Se proclama. Ahora, Nicanor se presentó como candidato a senador. ¿Usted apoya esa postulación? ¿Está de acuerdo? Bueno, hay una laguna constitucional. He hablado con entendidos en la materia. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencia Económica. He hablado con abogados y me dijeron que hay una laguna constitucional de que los constituyentes jamás se le habrá cruzado por la mente de que un expresidente de que un expresidente de la República electo democráticamente a quien se le confiere la senaduría vitalicia al término de su mandato pueda pensar candidatarse a ser senador activo. Yo considero una irresponsabilidad política. No cuestiono desde el punto de vista jurídico. Por eso no acompañé la impugnación de su candidatura desde nuestro movimiento. Sí, en forma particular, por derecho propio, personal, mejor dicho, y por derecho propio, algunos integrantes de mi proyecto político impugnaron esa candidatura de Nicanor a la senaduría. Las elecciones internas del Partido Colorado se van a realizar con papeletas. Ayer el Tribunal Superior Electoral dispuso de que las elecciones generales sean con las públicas electrónicas. ¿Qué le gusta más a usted? ¿Qué apoya a usted? ¿Papeletas o algunas para las elecciones? El Tribunal Superior de Justicia Electoral dispone de que las elecciones generales del 20 de abril sea a través de las urnas electrónicas. El Partido Colorado utilizó para el 19 de febrero del año 2006 interna para elegir presidente del partido, miembro de junta de gobierno, presidentes seccionales convencionales, presidentes seccionales convencionales, el 100% urnas electrónicas. Tanto dirigentes del oficialismo colorado como de la disidencia manifestaron varias quejas, inquietudes acerca de las urnas electrónicas. Y porque según ellos, las urnas electrónicas pueden ser manipuladas. Presidente, ¿cómo ve la libertad del inmovido para estas internas? ¿Va a influir en estas elecciones internas del pluralismo? No creo. Llama la atención y tenemos en el padrón, no podría cuantificar en el padrón colorado, que tiene simpatía hacia Oviedo, hacia Lino Oviedo. Pero no creo que pueda tener una repercusión, una fuerte repercusión en las internas del partido colorado. ¿Un mensaje para la gente del exterior, los paraguayos que están en España, en Argentina, en Estados Unidos, a través de ABC Digital? ¿Un mensaje puede dar? Bueno, yo comparto con ellos su preocupación. Me pongo en la piel de ellos y en la piel de la familia que está acá. Y de esa manera comparto con ellos sus inquietudes, sus preocupaciones. No solamente la necesidad, el hambre, pesa. Pesa mucho la añoranza del tesagau. Esa familia acuerda hoy me va a Buenos Aires, pero, ojo, te estaba en Buépo y me es España, pero, ahí coa ahí, coa ahí, coa ahí, coa ahí, coa momento. A ver, ahí, coa 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 ahí,